Que se busque que haya seguridad en el sistema y que se facilite el ejercicio del derecho del voto de todos los ciudadanos, que no se use como pretexto, que no se complique el poder votar, que no sólo queden distantes las casillas, todo esto que hicieron ahora con la consulta, que se puede probar, que pusieron las casillas a 30, 40 kilómetros con la deliberada intención de que la gente no participara. Que eso ya no se dé y que no haya tanto trámite, por ejemplo, en el caso de nuestros paisanos, que todos puedan votar con este sistema electrónico, con el teléfono, con una clave. Eso se tiene que definir, tiene que quedar también establecido en la ley, porque estamos hablando de la reforma constitucional y luego tendría que aprobarse la ley específica, la ley secundaria, para la definición de todos estos procedimientos. Y también que haya las dos opciones, que donde no hay internet, no hay teléfono, pues haya casillas y donde sí haya posibilidad de hablar por teléfono, quien lo pueda hacer que tenga esa alternativa, tenga esa opción. No es posible que en este mundo, en estos tiempos de desarrollo tecnológico, no podamos resolver, crear un mecanismo sencillo, ágil, libre, seguro, secreto, además con autoridades honestas, porque el problema que hemos padecido es de que las autoridades electorales se ponen al servicio de un partido o del gobierno.